Nuevo JKC News, la segunda parte, os voy a comentar las noticias en el día de hoy de el aviso del Barça a Frenkie de Jong, ojito porque hay posibilidad de que el Barça pueda seguir con Frenkie de Jong, pero por una condición, por una condición severa para Frenkie de Jong. Os comento, informan de que Bernardo Silva ha dado el sí al FC Barcelona, vamos a hablar de ello también. Comentamos de los posibles destinos de Cristiano Ronaldo, no está mal, y aparte el entrenador del Rennes admite interés en Samuel Lempiti. Todo esto y mucho más a continuación, empezamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo JKC News, donde os informo de las noticias más destacadas del día. Voy a empezar con estas noticias, he subido ya un buen JKC News hace un par de horitas, así que si lo quieres ver, simplemente trágate este vídeo hasta el final, y al final del vídeo verás una miniatura donde tú simplemente le clicas y vas directamente al primer JKC News de hoy. Vamos a comentar las noticias con todo el criterio del mundo, con toda la información que se ha sacado en el día de hoy, aunque ya os digo, hoy no ha habido mucha cosa, pero la ha habido, ¿vale? Vamos a comentar primeramente el temita de Frenkie de Jong, Frenkie de Jonga. Vale, el aviso es el siguiente. Mira, fijaos, rebaja salarial drástica, es decir, que se baje mucho el sueldo o al Manchester United. Es en plan, oye, o te bajas el salario o te piras, ¿eh? Literal, ¿no? De hecho, el club no lo va a vender si decide rebajarse el sueldo considerablemente, ¿eh? Es que de Jong es muy caro, tíos. De Jong, entre la ficha y en algunas cláusulas, la temporada que viene le sale al Barça pagar 40 millones mantenerlo. Entonces el Barça, pues dice, oye, chico, que no te podemos mantener con estas cifras, o te bajas la gran ficha, o te vas, porque no podemos estar contigo, ¿no? Pero, oye, si se la rebaja, Frenkie de Jong continuaría en el Barça. Vamos a opinar de ello, ¿eh? Hay poquito del Madrid últimamente, ¿eh? Mucho del Barça, pero poquito del Real Madrid, pero bueno, aún así, es nuestro trabajo, tenemos que informar de todas las noticias. Bien, comentamos lo que se ha comentado Bernardo Silva, da el sí al FC Barcelona, así lo ha transmitido su agente. Se comenta que el mediocampista portugués ha charlado con Guardiola para transmitirle su voluntad. Cuidado, cuidado Bernardo, que este sí que sería un fichaje crack galáctico, ¿eh? Madre mía, espero que no pase. Y, por último, me gustaría comentaros, me gustaría también comentaros el interés real del Rennes en Samuel Lumpiti, así lo ha comentado el entrenador del club francés al ser preguntado por el central del Barça. Lo comentó Bruno Genesio. Los jugadores de su nivel siempre nos interesan. Bueno, pues qué nivelazo, ¿eh? Tiene Lumpiti. De momento parece que siguen negociando Rennes y Barça para una posible cesión del central. Y os comento las posibles salidas de Cristiano Ronaldo, los posibles destinos para la próxima temporada. Se le asocian a la Roma, Sporting de Portugal o Chelsea. Según publica The Times, CR7 le pidió al Manchester United que le facilite unas salidas y reciba una oferta satisfactoria para el club. Lo que quiere Cristiano Ronaldo a sus 37 años es jugar la Champions League. ¿Qué opino yo de todo esto? Pues bien, del tema Frenkie y de Jong, lo veo una posibilidad muy, muy real. Muy real que al final Frenkie se rebaje el sueldo y continúe en el FC Barcelona. Lo veo muy real la posibilidad. Nada descabellado. Podría al final, todos estos rumores que le han vinculado con el Manchester de que ya estaba hecho, pum, pum, pum. Pues al final, si Frenkie, que siempre ha tenido la voluntad de quedarse en el Barça, pues puede hacerlo si se rebaja mucho la ficha. Así que vamos a ver si lo hace o no. Sobre lo de Bernardo Silva, sigo pensando que no va a fichar por el Barça. Porque el City no se va a querer deshacer de él. Y aparte, pues que va a costar muy caro. Es que va a costar alrededor de unos 100 millones. Y eso el Barça no lo va a pagar por Bernardo Silva. Sabiendo que también quiere hacer una compra con Lewandowski. Sabiendo que quiere hacer también una compra con Rafinha. También se asocia a Cunde. Chicos, no va a poder con todo. Pese a que digan que tienen un pinchazo aquí de mercado de 200 kilos. Yo creo que no. Pero bueno, oye, que todo puede pasar en el fútbol. Sí. Pero yo no lo veo probable. Lo de Omtiti, el Barça está... Vamos. Con unas ganas de librarse ya del central francés. Alucinantes. ¿Sabéis qué pienso? Que al final seguirán el Barça. No sé por qué. Decidme lo que queráis. Yo pienso que al final seguirán el Barça. Y sobre Cristiano Ronaldo. Roma, Sporting, Nelsua, Chelsea. ¿Sabéis que lo veo cerca del Chelsea? Pienso que el Chelsea lo podría fichar. Pensad que se marchó Lukaku. Se marchó Lukaku de vuelta al Inter. Y ahí pues hay una vacante del delantero centro. No creo que vaya con la Roma. Porque la Roma no es un equipo de ganar ligas. Ni mucho menos... Bueno, pues tal vez el Sporting de Lisboa. Pero no creo que... O sea, yo creo que es muy prematuro. De hecho, el entrenador del Sporting de Lisboa le recibe con los brazos abiertos. Pero sabe y es consciente de que Cristiano todavía tiene bastantes retos antes de marcharse a un Sporting de Lisboa. Así que yo creo que el Chelsea es el más cercano de los tres en que pueda fichar a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Así que nada, yo aquí os dejo este videazo con cuatro noticias más, con mi opinión. Me gustaría que en la caja de los comentarios también me comentaras la tuya. Porque aunque no de me gusta a todos los comentarios, ni mucho menos. Sí que es verdad que os leo a todos, tíos. Os leo a todos, veo vuestras opiniones. Luego hay algunas opiniones que a mí me hacen pensar en plan... Ostras, pues es verdad, tal. Así que, chicos, la verdad que hacéis este canal muy grande. Yo agradezco mucho el apoyo que estoy teniendo a diario con las visitas, con los likes, con los comentarios. Así que solamente me queda agradeceros de corazón el apoyo que le dais a los vídeos, a las noticias. Algunos no respetáis mucho mi opinión, algunos me faltáis al respeto, los típicos hates. Pero hay que hacer balanza y la balanza pesa bastante más la que apoya todos los días. Así que gracias a todos vosotros porque la verdad que la comunidad va excelente. Gracias a vuestro apoyo, ¿vale? Y lo dicho, estaré en Twitch esta noche, JKC Life TV, para seguir con el modo carrera. Ya sabéis que terminé finalmente con el Mallorca. De hecho, estoy subiendo los trazos, ¿no? Los capítulos en el canal secundario, JKC Life TV, pues no te lo quieres perder. Pero hoy continuamos otra temporada con el Real Mallorca. Y ojo con los fichajes, Luis Suáez. Luis Suáez al Mallorca. Alucina de Pinillos, ¿no? Así que nada, chicos, nos vemos ahí en JKC Life TV en Twitch. No te lo pierdas. Un saludo grande. Nos vemos en un siguiente vídeo. La verdad es que tengo un sueño tremendo. Quiero que sepáis que yo no he dormido todavía, ¿eh? No he dormido, chicos. Y estoy aquí haciendo vídeos, luego stream, chicos. El compromiso mío es excelente, macho. Si agradeces mi compromiso, botón de me gusta. Nos vemos. Chao. Chau.